Déjenles cuento que el cazafantoso Carlos Trejo quería llevar a los cines mexicanos una nueva adaptación de su libro Cañitas de la mano de mi querida Belinda. Sin embargo, pues no se ha concretado y responsabiliza al hijo de Talina Fernández, Jorge N. Después de anunciar en repetidas ocasiones sus planes de llevar a Belinda a la pantalla grande para protagonizar la película de terror que preparaba, Carlos Trejo comparte qué tan encaminado está su proyecto. Se detuvo un poco porque Coco Levi, el que estaba en videocine, es el que estaba impulsando el proyecto. Recordaremos que Coco Levi ya no está. Entonces eso nos retrasó y nos están poniendo nuevas personas, nos están poniendo nuevas gentes, nos están poniendo nuevas gentes, entonces el proyecto sigue y obviamente es algo que voy a continuar trabajando. Sigo yo investigando, sigo haciendo cosas, sigo con lo de la película, quiero hacer más laborales y entre mejor pueda dar de fuerza a gente para que pueda tener esos refrigeradores llenos, la luz pagada, porque yo seguiré trabajando y seguiré echándole. Pero obviamente mi línea es sobre el terror. Y es que dada la relación profesional que mantuvieron, el Casa Fantasmas opina sobre las acusaciones de acoso sexual que enfrenta el productor, hijo de Talina Fernández. Yo lo que te puedo decir es que a mí me es sorprendente quererlo. Yo no lo creo, yo no lo creo. Pero sin embargo, bueno, la seguridad es como muy rara. O sea, ahorita cualquier gente, porque le caigas mal o algo, ve ahorita el ejemplo, ¿no? O sea, es que el mío, el concepto es mío. Y hacen un alboroto y todo, y que no es cierto. Y que viene cualquier persona y te dice, ay, es que la abusó de mí cuando yo tenía siete años, ¿no? Y cualquier gente le puede creerlo. Entonces, yo no lo creo, lo conozco muy bien. Se me hace una injusticia, por lo que me dio a Talina, a su mamá. Y no, simplemente me negaría a creerlo. Quizá hay que ser más cuidadosos cuando hablas de un tema tan delicado como el del señor. Tan es así que no voy a opinar. Sí, no puedes tampoco desestimar ni demeritar la declaración de una mujer que está acusando por abuso y por acoso sexual. Entonces, yo creo que mejor debe de ser el señor Carlos Trejo muy cuidadoso cuando habla de este tema, que dice, lo conoce muy bien, pero eso no tiene nada que ver con las acusaciones que está enfrentando. ¿No sabemos? Yo no... Las autoridades tendrán que hacer su trabajo y decir qué va a suceder con el señor Coco. Pero más allá de hablar del tema, creo que es muy delicado. Mira, tú puedes tener un asunto personal con alguien, pero cuando se trata de una acusación que implica delincuencia y de esta gravedad, yo creo que a menos que seas juez, ministerio público, investigador, policía, investigación, o seas empapado del caso, o seas el afectado o la afectada, yo creo que hay que ser muy mesurado sin criticar a Trejo. Cada quien puede decir lo que quiere en este mundo. Totalmente de acuerdo. Y no se trata de una cuestión de yo no creo, yo sí creo, sino precisamente como dicen, que las autoridades sean las que juzguen, porque también da un punto de vista válido y que también hemos comentado en cuanto hay ciertas personas, no me estoy refiriendo a este caso, ojo, pero hay ciertas personas que ocupan el movimiento de las mujeres para atacar y hacerlo como a manera de venganza. Eso es una realidad también, pero creo que no es el caso por el número de denuncias y por muchas cosas que a mí no me compete hablar al respecto. Lo que sí, pasando otro tema, pues nos vamos a quedar con ganas de ver a mi Belinda haciendo el susto viejo. Pues, ¿cómo? Ya ves que ya iba de protagonista de Cañitas. No, era ilógico, la verdad. ¿Pero por qué? Yo no creo que Belinda hubiera aceptado un proyecto así, digo, con todo respeto. No, pues yo creo porque no le gustan los sustos. Ay, no ha gustado.